La reforma es a petición del gobierno y buscan modificar el artículo 8 y 330 del Código Procesal Penal para elevar el plazo de la detención provisional hasta la mitad de la pena máxima de un delito. En justificación del gobierno es para evitar que prácticas dilatorias hagan vencer el plazo de la detención preventiva. Debe de haber una regulación que permita, en primer lugar, garantizar el proceso de un procesado sin que los tribunales vulneren los plazos y, consecuentemente, en busca de la efectividad y que, por un tema estrictamente formal o legal, una persona deje de ser castigada por un hecho que ha cometido. Sin embargo, otros abogados consideran que la reforma violaría los derechos de las personas y que la enmienda se puede calificar como una pena anticipada. Realmente es preocupante el hecho que se quiera dejar ya en la ley que una persona pueda estar en detención provisional la mitad de la pena máxima, sobre todo en un contexto actualmente donde no hay un debido proceso y donde las personas, bueno, de hecho ya estamos en el caso del régimen de excepción, llevan ya 31 meses procesadas y la pena puede ser como mínimo 20 años. Entonces significa que durante todo ese tiempo la persona puede pasar hasta 10 años en detención y lo más grave de la situación es que en ese tiempo pueden morir muchas personas. De hecho, ahí vamos hasta este momento 318 víctimas mortales esperando una segunda audiencia. Como parte del estudio, esta semana los diputados de la Comisión de Seguridad recibieron al presidente de la Sala de lo Penal para escuchar la posición del órgano judicial en el tema. La Corte sugirió modificaciones en el sentido que se aplique en casos excepcionales donde identifiquen prácticas dilatorias como presentación de recursos o trámites de recusaciones contra jueces, todo para llevar al límite el plazo máximo de la detención. Si usted utiliza tácticas dilatorias, eso no le va a contar a favor de su cliente. Eso se lo vamos a descontar. En la actualidad, el plazo máximo de la detención provisional para delitos graves es de los años, con la posibilidad de prórroga por 12 meses más para la etapa recursiva. Para El Noticiero, Raquel Herrera.